¡Qué hay les gustos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera demostrándoles, mostrándoles 10 jugadores que a mi parecer son recomendaciones que sí o sí deben tener en alguno de sus modos carrera en esta ocasión el tema de este fichajes top van a ser joyas escondidas, jóvenes promesa que no son muy famosos, que no son muy conocidos en el FIFA ni en la realidad pero tanto en el FIFA como en la realidad están demostrando tener cosas muy muy interesantes y vamos a hablar de 10 de ellos que yo les voy a recomendar y que yo considero jóvenes promesas escondidas, que no son muy famosos este video es muy importante porque muchos de ellos yo estoy seguro que no los van a conocer, pero son cracks, como digo son joyas escondidas del FIFA 15 si nos vamos al puesto número 10 vamos a encontrar de Estados Unidos a Wheel Trap del Columbus Crew y vamos a ver sus estadísticas, altura 173 centímetros, puntos fuertes después de hacer un escauteo, energía, pases largos, reacciones, pases cortos control de balón, agresividad, mostrando gran potencial, valor aproximado de 3.900.000 euros y un sueldo de 8.000 euros semanales la ley chutuberos hablemos de Wheel Trap, este jugador de Estados Unidos que en la realidad está llamando muchísimo atención de la prensa estadounidense y más que cada vez le están dedicando más al fútbol y que hoy en día es un deporte ya muy muy importante en los Estados Unidos, Wheel Trap es de la cantera estadounidense y voy a decirlo así, no solo del Columbus Crew que están saliendo en los últimos años y son jugadores jóvenes muy muy interesantes tiene una experiencia profesional ya muy interesante, Wheel Trap, él nació si no me equivoco ahí en Columbus no sé bien dónde esté, ha iniciado 16 partidos ya en la MLS y ya ha jugado con la sub 20 de los Estados Unidos representando también a los Estados Unidos en el torneo de esperanzas de Toulon tiene estadísticas muy interesantes en el FIFA para ser un medio centro defensivo tiene unas que uno diría a lo mejor no son tan fuertes, debería tener fuerza, es una de las que yo considero muy importantes para un medio centro defensivo, pero al tener pases largos, reacciones, control de balón y agresividad lo hacen en un medio centro defensivo que también tiene muchísima creación de juego y Wheel Trap definitivamente lo tienen que checar en la realidad y en sus modos carrera porque Wheel Trap les va a atraer muchísimo a la posición de medio centro defensivo, a la contención en el puesto número 9 nos vamos a encontrar a un jugador que ahora está causando sensación en Italia y tal vez es un poco más conocido, Daniele Rugani, el defensa central de Italia que llegó hace poco en la Juventus así que tendrán que esperar una temporada si es que lo quieren fichar con un valor aproximado de un millón de euros, excelente y un sueldo de 15 mil euros semanales puntos fuertes, fuerza, entrada, limpia, intercepciones, marcaje, agresividad y cabeceo con una altura de 1,88 metros, son estadísticas, puntos fuertes perfectos para un central Daniele Rugani está causando sensación en Italia porque lo está haciendo muy bien con el Empoli de verdad lo está haciendo muy bien, él es de la cantera de la Juventus pero ahora llegó, yo tengo entendido que está cedido en la Juventus tal vez ya hace poco lo debieron haber fichado, no sé, según yo está aún cedido para esta campaña 2014-2015 y ya lo están esperando en la Juventus para la siguiente campaña lo ha hecho muy bien, de verdad, ha estado prácticamente en todo el proceso de los sub de Italia ha jugado en la sub 17, en la sub 19, sub 21, ha marcado goles inclusive con estas selecciones y ahora con el Empoli que es un equipo que acaba de ascender en la liga italiana pues lo ha hecho muy bien, es un central que no muchos hubieran esperado que se hubiera cargado tanto el peso de todo un equipo y lo está haciendo en la Serie A Team Italiana y por eso en el FIFA es buenísimo ya saben que a mí no me gusta hablar mucho de las progresiones aunque creo que la gran mayoría de los que pongo aquí progresan hasta mostrar gran potencial que yo sé que a ustedes mucho les interesa pero al ser estas joyas escondidas en ninguna serie de fichajes top, en ningún episodio me fijo en la progresión porque lo importante es cómo se sienten en el juego y Daniel Erugani es muy, muy bueno, se los recomiendo si están buscando un central Daniel Erugani es el que tienen que buscar una joya escondida en el FIFA 15 nos vamos al siguiente que este ha causado un poco más de sensación este se llama José Pozo de España perteneciente al Manchester City llegó hace poco de la cantera del Real Madrid veamos sus puntos fuertes tiene una altura de 1,70m, un poco más chaparrón puntos fuertes, balance, aceleración, velocidad, agilidad, regate, pases cortos un valor aproximado de 1.400.000 euros nada mal, un sueldo de 4.000 euros semanales el contrato vencerá en 12 meses, ojo con esto así que lo pueden sacar un poco más barato y está en la lista de préstamos o sea que aún no es porque creo que hay un glitch en el FIFA 15 cuando los jugadores están en la lista de préstamos te van a pedir menos aún por él así que José Pozo en la realidad lo conocen como el próximo Messi ya saben que a cualquier joven promesa así que salga como en la posición de Messi le van a decir el próximo Messi obviamente sí tiene características que se asemejan a las de Lionel Messi pero bueno, a mí nunca me ha gustado hacer este tipo de comparaciones del nuevo Messi, el nuevo Yaya Ture, el nuevo a mí la verdad no me gusta Pozo ya tuvo alguna, ya fue titular con el Manchester City por los problemas de lesiones que tuvo el Manchester City hace poco creo que el debut fue contra el Leicester City y pues bueno, Pozo la verdad es muy bueno en el FIFA es muy ágil, es muy rápido, tiene muy buen control de balón y como pueden ver en sus puntos fuertes tiene el regate, tiene la agilidad, progresa bastante bien tiene 18 años, tiene mucho por qué progresar y la verdad se lo recomiendo muchísimo si están en un equipo de segunda división o sea si lo piden a préstamos si están en el mismo Manchester City hasta podrían probarlo de repente o cederlo no sé, José Pozo a mí me ha gustado mucho en este FIFA y por eso lo considero una joya escondida que deberían checar definitivamente y si es que no lo conocen como todos los otros 9 jugadores que les voy a mostrar ya les he mostrado a Daniel Erdogani y a Will Trapp y ahora nos vamos al puesto número 7 y vamos a encontrar a Federico Di Marco otro jugador italiano él es perteneciente al Inter de Milán chequemos 1 metro 74, puntos fuertes balance, entrada limpia, energía, agresividad regata y aceleración puntos fuertes muy importantes para un lateral por izquierda como Federico Di Marco que también se puede desarrollar como un central así lo hacen la realidad un global de 57 un valor aproximado de 90 mil euros ojo con este y un sueldo de 2250 euros semanales está en la lista de préstamos del Inter así que puede pasar esto que les digo tiene 16 años de edad y este Federico Di Marco lo ha hecho muy bien en selecciones juveniles de Italia es titular indiscutible está llamando muchísimo la atención también en Italia este joven promesa y la verdad no lo deben perder de vista en la realidad creo que ya tiene 17 años pero pues ya saben que cuando empiezan en el FIFA pues tienen que empezar desde agosto así que pues bueno no hay ningún problema y ya ha debutado con el Inter ojo con esto en el primer equipo si no me equivoco en la Europa League jugó esta temporada no recuerdo muy bien creo que el Inter de Milán ni siquiera está en la Europa League ahí si me falló el dato perdonen pero bueno lo importante es que en el FIFA 15 Federico Di Marco es un jugador que les va a progresar y eso estoy muy seguro aunque tiene un global de 57 este es un jugador más recomendado para equipos un poco más pequeños y sobre todo de ligas europeas porque no es muy real si por ejemplo si están en México no vayan a fichar a Federico Di Marco si quieren pero va a estar un poco irreal eso pero Federico Di Marco de verdad yo lo probé en este FIFA es de los jugadores que te recomienda el modo carrera por eso tenía mis dudas de ponerlo porque también como Bnub Mazarak y Buen Casa de la Juve que son jugadores que te recomiendan y si son muy buenos en el FIFA pero dije bueno será una joya escondida yo considero que si es una joya escondida que deben checar Federico Di Marco de Italia y lo deben de checar definitivamente en el puesto número 6 estoy casi seguro que no lo van a conocer nos vamos a encontrar a Piones Sisto y vean el equipo es del FC Sabradio es como se diga eso una altura de 1 metro 71 puntos fuertes aceleración agilidad velocidad regate energía y control de balón puntos muy importantes para un extremo por derecha que también se puede desarrollar por la izquierda un valor aproximado de 7 millones de euros y un sueldo de 15 mil euros semanales mostrando gran potencial Piones Sisto yo cuando di con este jugador no lo podía creer es buenísimo él todavía puede optar por la nacionalidad de Dinamarca o de Sudán si no me equivoco Sudán también se puede desarrollar como medio centro así que ojo con este jugador ha estado está muy interesado el Hamburgo así que si llego a hacer un modo carrera con el Hamburgo en el canal por si no se han suscrito y no han checado mis modos carrera posiblemente chequemos a Piones Sisto porque hay mucho interés del Hamburgo lo ha hecho muy bien en el Midyalan Midyalan espero que esté bien dicho y pues bueno Piones Sisto en el FIFA es rapidísimo tiene una buena pegada el regate sensacional energía bastante bien o sea no se te va a cansar mucho el control de balón tiene un global muy decente de 70 tiene 19 años de edad o sea que va a progresar ya lo podemos ver mostrando gran potencial así que Piones Sisto si no lo conocen ahora ya lo conocen y deben checarlo en sus modos carrera no es muy caro ya saben esta recomendación siempre la he hecho cuando yo estos valores que muestran aquí yo hago el preguntar por por Piones Sisto te manda un 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 sueldo un sueldo este un valor aproximado el equipo por ejemplo en este caso 7 millones de euros yo lo que haría por Piones Sisto yo ofrecería mi primera oferta sería de 2 millones y ya de ahí nos vamos poco a poco a la mejor aumentando 300 mil o 500 mil para que nos salga lo más barato posible también teniendo en cuenta que creo que como a los 6 7 8 intentos ya te van a decir ya nos hiciste demasiado no llegamos a un acuerdo ya no puedes ofertar por él así que yo me voy poco a poco poco a poco pero intento nunca nunca ofrecer lo que ellos piden porque normalmente piden el doble así que esta es la recomendación Piones Sisto y de lo de los fichajes nos vamos al puesto número 5 mis leales youtuberos de Chile van a conocer mucho más a este jugador que yo se llama César Fuentes del O'Higgins vamos a checar sus puntos fuertes 1 metro 70 1 metro 70 mide energía aceleración balance fuerza salto intercepciones un valor aproximado de 5 millones 500 mil euros y un sueldo de 6 mil euros semanales el contrato vencerá 12 meses así que lo pueden sacar un poco más barato tiene 21 años de edad César Fuentes los puntos fuertes que tiene son muy muy buenos para un medio centro y César Fuentes yo lo conocí eso sí les puedo asegurar yo lo conocí en el mundial de Turquía ahí del 2013 de la sub-20 en el que llegaron a los cuartos de final el equipo de Chile y pues bueno dije bueno César Fuentes me llamó mucho la atención y dije ¿qué tal será en el FIFA? y creo que sí es muy bueno yo creo que entre ustedes los de Chile o los de Latinoamérica que conozco a César Fuentes van a ayudarme a decir que sí es buenísimo en el FIFA vean esa energía nunca se les va a cansar tiene una aceleración muy interesante para ser un medio centro hasta podrían calarlo por los extremos un poco tal vez en un 4 en un 4-3-2-1 calarlo no sé por un volante izquierdo volante derecho en la realidad yo lo he visto sobre todo obviamente en medio centro pero de verdad César Fuentes en este FIFA me ha llamado mucho la atención es muy bueno tiene un global de 70 o sea que sí es para un equipo un poco más grande en el O'Higgins no lo he probado eso sí les puedo asegurar lo he fichado pero pues bueno cuando lo encontré César Fuentes dije bueno esto es una joya escondida es un jugadorazo es un medio centro que no muchos hablan de él pero en verdad es un crack y es posiblemente los mejores medios centros medio centros y medio centros del juego joven así que ojo con César Fuentes ojo con él en la realidad esperemos que progrese mucho y nos vamos a ir al puesto número 4 este se llama Ryan Thomas es de Nueva Zelanda es un kiwi que buenos extremos está sacando Nueva Zelanda como este como se dice es este Marco Rojo no Marco Rojo es el del Manchester United Marco Rojas ahí me fallaron me fallaron las S y Ryan Thomas él nació en Nueva Zelanda juega actualmente en el Pexole o Pexole bueno no sé pero vamos a ver su altura es de 1 metro 75 una altura decente para la velocidad que tiene porque vean aceleración 86 velocidad balance regate control de balón y aquí le da un valor aproximado de 6 millones de euros y un sueldo de 7 mil euros semanales un global de 69 y está mostrando gran potencial Ryan Thomas este jugador que ha llamado mucho la atención esta temporada y que inclusive él anotó en la victoria perdón que tuvieron contra el Ajax que ganó el Sol es 5-1 así que muy interesante esto también ya ha tenido participación en este como se llama con la selección de Nueva Zelanda en la derrota que tuvieron contra Japón 4-2 en marzo hace poco del 2014 bueno ya no tan hace poco y también tuvo una aparición con Sudáfrica eso sí estoy muy muy atento a eso porque y también ha estado con la sub 20 de Nueva Zelanda pero ya está ahora con la con la selección absoluta de Nueva Zelanda así de bueno es a pesar de su muy corta edad y pues bueno es una joya escondida definitivamente Ryan Thomas es una joya escondida porque tiene 19 años progresa mucho es muy muy bueno se siente muy bien con el balón sobre todo ahí lo podemos ver con ese control de balón que tiene a pesar de sus 19 años de edad y es recomendadísimo como todos los jugadores que les he mostrado y Ryan Thomas por si no lo conocen ya lo conocen una joya escondida una joya escondida más del FIFA 15 y ahora nos vamos al puesto número 3 y vamos a encontrar a Neil Maupay del Nice un metro 71 puntos fuertes balance aceleración agilidad velocidad posición de ataque y regate que también parecieran ser puntos fuertes de un extremo un global de 64 y un valor aproximado de 425 mil euros y un sueldo de 2 mil euros semanales muy interesante este Neil Maupay que ojo que tiene la nacionalidad francesa pero aún puede optar por la nacionalidad de Argentina porque su madre es Argentina en el Nice yo he visto que lo utilizan mucho de enganche y de extremo aquí lo ponen como un delantero central pero en la realidad yo de eso estoy seguro lo he visto como enganche y como extremo tiene una trayectoria muy interesante ya a pesar de su muy muy corta edad solo está en el Nice obviamente y en selección nacional pues bueno él ha estado en la categoría sub 16 y también actualmente está en la sub 17 y como decía es elegible para ser jugador inclusive de Argentina vamos a ver por qué se decide Neil Maupay yo creo que va a optar por la francesa porque pues él es de allá pero no lo sé pero de verdad Neil Maupay desde el FIFA pasado y es un jugador muy interesante no tenía su cara en el FIFA pasado ahora sí la tiene bueno al menos en la foto en el juego no la tiene eso estoy seguro pero de verdad se lo recomiendo muchísimo tal vez a él ya lo conozcan un poco más pero de verdad Neil Maupay es una joya escondida como las nueve más que les he mostrado aquí que espero que si no lo conocían lo puedan probar y decir qué bueno gracias por recomendarme a este jugador aquí estamos para eso y nos vamos al puesto número 2 un jugador que desde el FIFA pasado me tiene boquiabierto y lo he tenido que checar obviamente en la realidad nos vamos con Yuri Medeiros de Portugal de Sporting de Lisboa un metro 74 puntos fuertes balance vean el balance aceleración agilidad velocidad regata y control de balón puntos fuertes excelentes para un extremo y tenemos un global de 69 un valor aproximado de 825 mil euros y un sueldo de 8 mil euros semanales mostrando gran potencial Yuri Medeiros este jugador de Portugal que pues bueno muy muy joven desde el FIFA pasado ya era sensacional ya ha tenido minutos con el con el Sporting de Lisboa a pesar de su muy corta edad aunque el Sporting de Lisboa está plagado de jugadores y jóvenes muy interesantes que si venden a uno sale otro o compran a otro es sensacional ha tenido muchos minutos con el equipo nacional están todos los procesos de verdad desde Portugal desde la Sub-15 Sub-16 Sub-17 Sub-18 Sub-19 donde más ha tenido goles ha sido con la Sub-17 y es donde más pueden encontrar videos de él en YouTube en el FIFA es simplemente sensacional muchos hablan de Bruma de este jugador del Galatasaray en muchos FIFA desde que han hablado de él pero creo que Yuri Medeiros es como el Bruma más barato e inclusive aún mejor si no tiene la fuerza física que tiene Bruma pero Yuri Medeiros él sí lo considero él tiene no sé es muy bien se siente muy bien con el balón es muy muy rápido mete muy buenos centros tiene buena pegada de fuera del área el regate pues como lo pueden ver es sensacional y yo lo recomiendo 100% a Yuri Medeiros como una joya escondida que deben de tener y posiblemente puede ser su próximo referente en el futuro tanto en el FIFA como en la realidad quién sabe y nos vamos a ir al puesto número uno con un jugador que si lo conocen mis respetos porque yo lo conocí hace poco y quedé fascinado por eso está en el puesto número uno y prácticamente por él estoy haciendo este de joyas escondidas no se me había ocurrido y dije ay yo conozco estas que son como joyas escondidas las voy a recomendar le dale youtuberos tomen nota en el puesto número uno Fajad Almugualad del Al Itihad un metro sesenta y siete puntos suertes vean la velocidad agilidad aceleración balance energía salto un valor aproximado de tres millones quinientos mil euros y un sueldo de siete mil euros semanales ahí está en el club desde el dos mil once Fajad Almugualad wow wow no tengo otro adjetivo para describir este jugador que ya ha tenido minutos con la selección absoluta de Arabia Saudita tanto como en la sub 20 con su equipo lo ha hecho bien creo que creo que no ha notado ningún gol la verdad en su equipo pero no lo sé eso si no estoy muy seguro de él si no he podido ver mucho en la realidad si he visto poco porque si me gusta después de conocer jugadores en el FIFA checarlos en la realidad a ver que tal si también en la realidad son como en el FIFA a veces se sucede a veces son mejores en el FIFA a veces son mejores en la realidad Fajad Almugualad es un crack por eso está en el puesto número uno es una joya escondida la verdadera joya escondida de este juego muchos hablan de otros jugadores pero yo les digo tomen nota vayan corriendo a su nuevo carrera inícienlo o hagan uno nuevo como sea y fichen a Fajad Almugualad que puede jugar como medio derecho como medio izquierdo inclusive como enganche si ustedes quieren pero obviamente yo lo usaría más por los extremos por los puntos fuertes que podemos ver a pesar de que vean también el salto que tiene para su poca estatura yo estoy fascinado con este jugador lo he fichado como en cuatro modos carreras distintos a pesar de que en páginas como SoFIFA y Foodhead lo tienen con una progresión algo baja es mentira yo siempre lo he dicho siempre pueden progresarlo más porque recuerden que depende mucho del estilo con el que jueguen de la dificultad en la que jueguen en el equipo en el que lo utilicen con la formación en la que lo utilicen Fajad Almugualad fichenlo van a agradecérmelo después de hacer se los prometo dale youtuberos no olviden checar a Fajad Almugualad y a todos los demás que les he mostrado a estas joyas escondidas que espero que les haya servido este video porque eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados y son muy importantes en series como Fichajes Top donde ustedes si quieren poner otras 10 joyas escondidas otro jugador que yo no haya mencionado pero joyas escondidas que no son muy conocidas en la realidad ni en el FIFA dale youtuberos si no estás suscrito y te gustó el video eres bienvenido a suscribirte para tener más videos como este y de modos carrera y de muchos otros videojuegos y leales youtuberos ya saben ya bueno ya dije eso no olviden comer frutas y verduras y no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enteros de toda la actividad del canal y como dije no olviden comer frutas y verduras para hacer ustedes la siguiente joya escondida del FIFA 16, 17, 18 leales youtuberos ahí nos hablemos youtube y 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